¿Mediometro en peligro? En las últimas horas, una noticia se ha hecho muy viral y ha generado gran preocupación. Y es que José Eduardo, quien se hace llamar el mediometro original, está en el ojo del huracán. Y es que hace unas horas visitó Oaxaca y llegó al centro de la ciudad, donde convivió con decenas de personas. Pero, aunque todo parecía bien, algo muy extraño ocurrió. Y es que parecía que estaba siendo obligado a bailar para el público. Y es que quien lo grababa, lo estaba presionando para que bailara. Pero José Eduardo no quería, y se tocaba la garganta. No quedaba claro si algo le molestaba en su garganta o hacía otra seña. Pero lo que sí se veía es que él no se sentía a gusto. Aún así, la persona que lo graba, pareciera no importarle absolutamente nada lo que quería José Eduardo. Es por eso que mucha gente ha asegurado que lo obligaron a bailar. Y que la persona que grababa el video, le gritó y hasta lo humilló. Esto, frente a todos los presentes, tanto en el centro de Oaxaca, tanto los que veían el video por las redes. ¡Ya estás en vivo! ¡Estás en vivo! ¡Ea! 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 Es así que de un buen momento, se convirtió en algo incómodo, bochornoso e incluso para muchos, humillante. Y es que al final José Eduardo, el autoyamado al mediómetro original, no le quedó de otra. Y tuvo que bailar, e incluso hacer tal cual lo que le pedía la voz. Quien parecía exigirle que hiciera ciertos pasos. Como el del pingüino, el de King Kong y otro más recién inventado, el oaxaqueño. Como imitando a un chapulín. La gente aún así le aplaudía y lo apoyó con todo. Pero muchos al ver el video a detalle, se preocuparon bastante. Ya que parecía que lo estaban obligando. Y que aunque él pareciera la estrella, realmente era una marioneta. Y que quien lo maneja, lo maltrata y abusa de él. Algunos fanáticos, incluso hicieron fuertes acusaciones. Diciendo que el caso debería revisarse por derechos humanos. Que las autoridades deberían hacer algo al respecto. Sí. Y es que el autoyamado mediómetro original, está envuelto otra vez en un escándalo. Algunas personas aseguran que no es para tanto. Pero otros en cambio, al ver el video, creen que hay algo extraño. E incluso revelaría una triste realidad. Esta es que José Eduardo, el mediómetro original, simplemente lo están explotando. Volviéndolo un chiste para que facture y genere mucho dinero. Algunos han comentado que esto le pasa por haber traicionado a sonido pirata. Pero muchos más están preocupados por él. Y creen que no se merece esto. Ahora te pregunto. Ya que conoces el contexto y la información, ¿qué opinas? Todo es un malentendido y simplemente él estaba trabajando y la persona que lo graba, pues lo está apoyando. O más bien, lo tratan como marioneta. Esto para poder sacar todo el dinero que puedan, ahora que es famoso. Y mientras le dure la fama. Incluso algunos han dicho que en las transmisiones se puede escuchar como alguien le empieza a decir cosas. Para que él simplemente la repite. Además que muchas de sus entrevistas parecen diálogos ya escritos. Cosas como, tienes que decir primero esto, luego esto y al final esto. Lo que es una realidad es que José Eduardo ha sufrido bastante. Ha llevado una vida muy difícil. Esto porque él mismo ha confesado que viene de una familia muy pobre. Y por su propia condición. Por la cual ha sido humillado por varios años. Y que ahora que le está yendo bien, quiere ganar dinero para apoyar a su familia. Sobre todo a su hermano que sufre una extraña enfermedad. Y que de un momento a otro dejó de caminar. Pero también para poder demostrar que sí vale. Es por eso que yo te pregunto. ¿Tú qué opinas? ¿Fue un malentendido? Y simplemente parece que lo están regañando, pero no lo están regañando. O en cambio, se están aprovechando de él. Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Quiero conocerle. Yo soy Marco Antonio C. Y esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.